Comentar sobre la perspectiva económica mundial, agradezco la presencia en el estudio de Gerardo Rodríguez de Gordosa, director de Estrategia para Mercados Emergentes de BlackRock. ¿Cómo te va Gerardo? Bienvenido. Carlos, muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué miras en este escenario internacional? Creo que hay debates sumamente interesantes en este momento, el exceso de liquidez que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos, los retos de los mercados emergentes que no terminaron todos de consolidarse, ahí está lo que está ocurriendo en China, en Rusia principalmente, también esta cierta desaceleración. ¿Cómo observas el panorama económico internacional y México? ¿Cómo se está insertando en él? Yo creo que estamos en un punto de inflexión, comentaban ahora de los resultados de la encuesta del Banco de México, hay que recordar hace un par de semanas que estuvo aquí Olivier Blanchard, el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, precisamente revisando sus proyecciones de crecimiento alrededor del mundo. ajustando ligeramente a la baja sus previsiones prácticamente en todo el mundo. México no fue la excepción con una revisión de crecimiento a la baja hacia 2.4%, Estados Unidos también tuvo una revisión importante. Y yo me atrevería a decir que es un punto de inflexión porque las cifras en el margen apuntan a un incremento en la actividad económica en distintos lugares del mundo que va a hacer que las revisiones hacia adelante de crecimiento empiecen a ser hacia la alza en lugar de a la baja como han sido hasta ahora. Los siguientes 10 o 15 años en México, en la medida en que la implementación de todo esto que está haciendo de competencia, telecom, energía, sea exitoso, los siguientes 10 o 15 años van a ser realmente años de grandes oportunidades de inversión en México que no hemos visto hace muchísimo tiempo. Por el tema de las reformas estructurales. Por el tema de las reformas estructurales, nuevas oportunidades de inversión, más productiva, mejor empleo, mejor remunerado, que eso pues tiene un efecto multiplicador en la economía muy grande. Lo interesante para México es lo que sucede en el segundo semestre, en particular porque la intensidad del comercio internacional y en particular la importación de manufacturas en Estados Unidos ha mostrado una tasa de crecimiento prácticamente de cero los últimos dos años y México ha sido uno de los países afectados. Estamos viendo ya signos de recuperación en el sector exportador, estamos viendo que el sector de la construcción en México ya se está dando la vuelta, estamos viendo que el crédito también empieza a dar signos de repunte. En fin, todo indica a que efectivamente en el segundo semestre de este año, después de un arranque de año difícil, se van a dar las condiciones para que el crecimiento esté alrededor del 2,5%. El Fondo Monetario Internacional trae 2.4, el gobierno 2.7, los analistas vimos alrededor de 2.7. Sin duda por ahí va a estar el crecimiento económico y yo me atrevería a decir que en el margen las sorpresas van a empezar a darse más bien del lado positivo. México, ¿cómo califica hoy, agosto de 2014, en todo el grupo de mercados emergentes? ¿Cómo le ves? México destaca y no solo en el mundo de los mercados emergentes, sino en general, en todo el mundo, como un país que está a la vanguardia en materia de reformas. Lo que ha faltado en el mundo y lo que ha faltado en las economías emergentes es crecimiento. Fuentes nuevas y sostenibles de crecimiento, que esas fuentes de crecimiento provienen claramente de una agenda de reformas estructurales. No hay muchos lugares en el mundo donde se haya tenido la oportunidad de impulsar un paquete tan agresivo, tan ambicioso como es el caso en México. La base de estabilidad se construyó en los últimos 15, 20 años, afortunadamente ahí está, Luis lo comentaba hace un momento, lo que ha faltado es crecimiento. Ahí están las bases, en el mediano plazo esto tiene que surtir efecto. Hay una brecha que llama mucho la atención de la percepción local versus la percepción externa. Obviamente el hacer reformas saca a la gente, a los actores fuera de su zona de confort y eso genera cierto malestar. En la medida en que las cifras económicas muestren un repunte claro, yo creo que esa brecha se va a ir cerrando naturalmente.